En marzo se reporta un incendio en la Penitenciaría Nacional de la Victoria, según dice en su perfil de Instagram Noticias SIN. Se reporta un incendio en la Penitenciaría Nacional de la Victoria y por el otro lado lo que ha ocurrido con, siguen habiendo muertes con víctimas, más víctimas fatales del incendio del carnaval por los fuegos pirotécnicos, digo por la pirotecnia de Salcedo. Habíamos dicho, gracias, habíamos dicho en el programa que nosotros, que las horas posteriores a este siniestro son cruciales, pero no para determinar la evolución favorable de un paciente, sino todo lo contrario. Las complicaciones en los pacientes quemados comienzan a partir del paso de las horas y lo estamos viendo lamentablemente, lamentablemente. Gente que decía, ¿cómo es que tienen que sacar a pacientes quemados, los tienen que sacar de aquí? Qué vergüenza de país. No, no es una vergüenza de país, señores. Nosotros no tenemos facilidad, no tenemos camas suficientes para lidiar con grandes quemados, que es lo que ha ocurrido con estas víctimas que son quemados que tienen un 80, más de un 50% de su superficie corporal con quemaduras de segundo y de tercer grado. Nosotros no tenemos eso. O sea, para que ustedes tengan una idea, hay, por ejemplo, en el caso de Tampa, hay un hospital que se llama Tampa Burn Center, que es un hospital que solamente trata pacientes quemados. Y eso lo decía aquí el doctor Marcos Núñez, quien es un cirujano, es un cirujano que es además el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIVE. Y él decía que aquí nosotros no tenemos condiciones para manejar grandes quemados y estos quemados se van complicando, se van complicando, se van complicando. Tuve la oportunidad de leer en el fin de semana que México está haciendo donación de piel humana para hacer los trasplantes. Y usualmente se utiliza piel de cerdo, se utiliza piel de cerdo para hacer trasplantes en grandes quemados o en quemados. Pero no, señores, nosotros no tenemos capacidad suficiente, y mucho menos cuando se ha presentado una situación de esa naturaleza, porque como usted comprenderá, nosotros tenemos espacio y tenemos unidades que se especializan en tratados de quemados, pero como ustedes comprenderán esas unidades no estaban vacías, no estaban esperando que se produjera algo similar, y son 14 siniestrados, 14 personas afectadas, y estas 14 personas afectadas están afectadas en el mismo momento. Entonces hay un desborde. Entonces, que nosotros venimos con el cuestionamiento. Qué vergüenza de país que nosotros no podemos lidiar, que hay que sacarlo fuera del país. Si hace falta sacarlo fuera del país, señores, hace falta sacarlo fuera del país. Hace falta sacarlo fuera del país. Y, ¿qué está ocurriendo? Bueno, mira, nuestras autoridades y los médicos intervinientes están haciendo todo cuanto hace falta para sacar adelante a esos pacientes. Pero son pacientes que se complican. Y lo estoy diciendo, evidentemente yo no hablo como médico, estoy hablando de lo que ha dicho aquí el doctor, lo que dijo aquí en su momento el doctor Marcos Núñez. Son pacientes que se complican y comienzan en una complicación sistémica. Le fallan los pulmones, le fallan los riñones, hacen septicemia, tienen problemas del corazón. Usted tiene muchísimas complicaciones, muchísimas complicaciones. Entonces, yo desde aquí hago un reconocimiento a esos médicos que están fajados, tratando de que no haya más muertes. De verdad, un reconocimiento. Porque, honestamente, ningún médico quiere que se le muera un paciente. Ningún médico quiere que se le muera un paciente. Y mucho menos un niño. Entonces, lo que yo insisto es en hacer la pregunta, ¿cómo se compraron esos artículos? Porque se supone que aquí hay una ley bastante rigurosa que regula o prohíbe el expendio libre de artículos de pirotecnia. Yo estaba revisando la ley y resulta que el Ministerio de Interior y Policía te tiene que dar un permiso para que tú puedas comprar o libremente que tú puedas comprarlo. Incluso necesitas un permiso para utilizarlos. Entonces, veía que eso es del 2009. Yo insisto. Aquí se hizo una campaña muy, 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 muy rigurosa y eficiente, cuya voz cantante la tenía huchilora en aquel momento, año 2008, 2009, y se prohibió la venta libre de artículos pirotécnicos. Yo recuerdo que usted bajaba a esa Winston Churchill. Usted cogía a la Winston Churchill desde la Charles Sumner hasta la Correa Isidro. Y todo eso eran mesas vendiéndote estos fuegos. Y eso desapareció. Pero ahora mismo hay tiendas que te están vendiendo esto y que usted en su casa puede comprarle. Usted compra una vela romana y usted compra... Una caja especializada. No entiendo. Y abejorro y no sé qué. Mire, ¿y usted sabe algo, señora Luna? Que lo comentaba la semana pasada con nuestros compañeros del Sol de la Tarde, como experta en planificación de eventos, la cantidad de procesos que nosotras debemos agotar para conseguir la autorización de tener un show de espectáculo de fuegos artificiales en nuestros eventos es muy larga. Y cuando uno trabaja con profesionales, o sea, nosotros tomamos en cuenta el profesional que va a hacernos el show. Primero, contratamos una empresa que esté certificada y que tenga todos y cada uno de los permisos al día y autorizado. Tiene que tener un equipo de bomberos ahí. Tiene que tener un camión cisterna ahí también. El asunto es... Pero déjame decir, para que todo el mundo sepa, se toma en cuenta la velocidad del viento. Se toma en cuenta a qué cantidad de distancia se van a tirar esos fuegos. Se toma en cuenta hasta si hay que podar algún árbol que pueda haberse afectado por el show. Eso es cuando es en tierra. Cuando es en aire, tú tienes que tener una balcasa. Y aparte de la balcasa, del experto de fuegos artificiales que la va a tirar, tú tienes que tener a alguien de la marina contigo. El asunto aquí... Es mucho lo que hay que hacer cuando se hace por el librito. El asunto aquí no es toda esa rigurosidad. El asunto aquí es quién lo vendió. ¿Quién lo vendió? ¿Cómo lo vendieron? Empecemos por buscar eso. ¿Quién lo vendió? Porque es que se supone que eso no se vende libremente. Eso no dice que eso no se vende libremente. Dame cinco libras de pata de gallina. Entonces, ¿quién lo vendió? ¿Quién lo vendió? ¿Quién lo vendió? Eso tiene unas condiciones específicas de amarcenaje y de todo lo demás. Pero mientras se investiga el caso, señores, hay cinco personas muestecidas. Y con mi mayor respeto, doña Raquel, ¿quién le está dando asistencia psicológica a estas familias? ¿Quién le está dando asistencia, doña Raquel? ¿Hay alguien que le esté dando asistencia? Ojalá que así sea. Y que quien le esté dando asistencia tenga las capacidades necesarias para dar un buen acompañamiento. Ojalá que así sea. Bueno, hoy es día 18, lunes. O sea, yo no sé si ustedes se están dando cuenta que la mitad de marzo ya se acabó. Ya se acabó la mitad de marzo. Ya se acabó la mitad de marzo. Aquí está... Ay, ay, ay. El maní inventado. El maní inventado. Y su gemelo. Cumpleaños también. ¿Tu cumpleaños también? No, y su mello, perdón. Teme pendiente. ¿Para qué? ¿Para que me des los buenos días? ¿Para que me des los buenos días? ¿Para estar entre la gente y decir, permiso? Suela me está llamando. Permiso, permiso. ¿Qué hago? ¿Pongo una alarma ahí? ¿Pongo una alarma? ¿La puedo poner a qué hora te conviene? A la hora que... ¿Tú sabes que lo...? ¿Que sea conveniente para ti? ¿Tú sabes que yo abro los ojos de temprano y yo no puedo estar durmiendo? Lo nuevo de Irving Alberti. ¿Por qué él vio a Karina que camina descalza en la grama? Él camina descalza en la grama. Yo hago grounding todos los días. Grounding. Yo no sé para qué que sirve. Karina me dijo, no te preocupes, manín. Me escribió y me dijo, yo voy a ir. Para tú, yo. Somos vecinos ahora. Yo estaba allá, en la casa de Karina. ¿Y por qué no fuiste a mi casa? Porque yo no sé dónde tú vives. Pero tú nada más le tienes que decir, va, va, llévame a donde Irving. Él es ahí mismo, pegadito. Ahí al ladito. Y Karina ha ido a beber café en la mañana y me dijo, voy a ir para que hagamos grounding juntos. Ah, ¿se llama grounding? Grounding. Claro, hay que recoger, por si Lupo tuvo por ahí, para que el grounding... No vaya a ser que sea... Sí, para que el grounding sea... Que no sea grounding, que sea otra cosa, cosa. Exacto, entonces, ella va ahí, pero ya yo hago mi grounding todos los días en la mañana. La gente me explica, yo no entiendo, pero si Karina lo hace, la gente son profundas. Lo mejor del mundo es que tú haces eso cuando es chiquita. Adivina qué es lo próximo. ¿Qué? ¿Abrazar a un árbol? No, ¿cómo va a ser? Ah. ¿Abraza a un árbol? Sí. Pero ya está ni a abrazar a árbol. Pero tú te conectas con la energía abrazando a un árbol. Sí, ya se está exigiendo demasiado. No me digan nada porque tú estás pisando la grama. Sí, está bien, pero... ¿Cómo que es el gran logro? Pero yo no me... Pero mis hijos saben que yo soy medio atronado, pero cuando me vean abrazando una mata... A ver, ya me vas a amar. A buscar. Abrar, ya me vas a amar. Para decir, bueno, llamen, que ya lo del papi llegó a donde iba. Ya el papi llegó a donde iba. Ya llegaron los finales. Ya el hombre está hablando con mata. Él está abrazando a Matení, pero ¿qué hay ahí atrás? ¿Hay una Matení? Enorme gola. ¿En el patio? En tu casa. En mi casa, sí. Pero tú no sabes lo que tú le dijiste a ella. ¿Por qué fueron acá a ella? ¿Te gustan los níperes? Me encantan. Pues arranca para allá. ¿Y en los supermercados no lo puedes comprar? No, pues arranca para allá. Porque no se maduran en los supermercados. No, ya creo que los de los supermercados son de utility. ¿No se maduran? Nada más son decorativos. No, pues empezamos a marotear. Arranca para allá. Hacemos grounding y maroteamos de una vez. ¿Cómo se grounda? Y abrazamos la mata. Abraza a los árboles. Claro. Eso está muy bien. Eso sería un dúo muy chulo. Tú y él abrazando a mata. No, no. No, no. Pero es lo que yo digo. Es la prioridad. Es que el mundo está mal. Ahí es que el mundo está mal. Háblame de abrazar a mata. Después que todo el mundo se esté abrazando entre ellos. Escúchame. Pues yo no puedo ver tanta gente peleando y odiándose. Ustedes se abrazan. Y levantándose para abrazar a una mata. Y peleando con un vecino. Pero en el caso de ustedes se abrazan entre ustedes. Lo ideal es que tú me abraces primero a mí. Después le damos con la mata. No, no, no. Isabel, venga, pone orden. Isabel, venga, pone orden. Después dicen. Claro, abrázame a mí. Después hablamos con la mata. No, voy a abrazarte. No. Isha. Ven. No, no la menciones que comienzan a llamarla. Isha, ven a poner orden, mi amor. Si hay una gente, mi amor, que no le quite el sueño a Isabel. Eso y la luz. No, ya él no le quite el sueño. Ya ella no le quite el sueño. No, ya yo. No, pero por si acaso. Ya yo estoy tranquilo, pero tú sabes que el ser humano es enredado. No. Tu mamá es capaz de amanecer un día virada y que me quiere. Ahora, en este momento. ¿Tú sabes que la gente es enredada? ¿Tú estás oyendo? Toda una vida ha vuelto loco y ahora ella es capaz de llamarme. ¿Tú sabes, Marín, que yo lo estuve pensando bien? Digo, no. ¿Tú sabes, Marín, que yo lo estuve pensando? No relajes. No relajes. Que llamo Isabel y le digo, dame una tregua. Para todo en la vida hay una tregua. Chanceame, ven. Un periodo de prueba. Pero tú dijiste que tú ibas a cambiar. Sí, pero tú es un remanente. Eso no es de ahora, tú es un remanente. Espérate. Miren, nosotros tenemos esta tarde a Irving y a Pepe y vamos a hablar de un fenómeno. O sea, yo pienso, tú que tienes más tiempo como actor, Pepe, ¿había pasado esto alguna vez? No, yo nunca lo había visto. Nunca. Cuando digo esto me refiero a que, solo por citar algo, ¿cuántas funciones están vendidas dos meses antes? Siete. Siete funciones vendidas dos meses antes. Eso yo nunca lo había visto. Yo tengo, relacionándome con el teatro, 20 años y yo nunca había visto que se llenaran todas las funciones. Primero, antes del estreno, que la gente no sabía lo que iba a pasar en enero. Se llenaron todas y ahora nosotros pusimos para mayo y ya siete funciones completamente soldados. Se vendieron las funciones. Yo no lo había visto nunca en 20 años. Y mira que estamos hablando de desde el mismo vientre y es una pieza exigente. Mira, emocionalmente es una pieza exigente que no puede pasar un segundo más del tiempo que tiene en escena. Sí. Qué bueno que tú lo digas, Ola, porque hay gente, tú sabes que siempre hay un periquito. Me pareció genial, qué sé yo, cuándo, qué sé yo qué. Pero yo sentí muy corta. Bueno, tú sentiste que era corta porque a ti no te afectó. Yo he visto gente aquí que si tú le das dos minutos más, hay que internarla. Bueno, yo te puedo decir la obra. O sea, hubo una jeva una vez que Agatha me dijo, papi, hubo una muchacha que no esperó los aplausos, que el novio se la llevó mala, grave, porque algo tú vas a encontrar en la obra familiar de tu infancia, que te toca. Entonces yo le digo, papá Dios sabe lo que hace. Para mí, para mí, para mí, esa obra no aguantaba. Dos segundos más. Un segundo más. No coge un segundo más. Y no solo para el público. Para Utevedo tampoco. Nosotros. Es mucho. Fíjate que nosotros venimos, porque lo que pasa es, como el otro fin de semana de las elecciones, nosotros tuvimos que seguir. Estamos hablando de mayo, no es que el otro fin de semana de marzo. Exacto. Es el otro, el fin de semana siguiente de mayo. Exacto. 9, 10, 11 y 12. Y estamos ahora esperando una luz verde del teatro, como no hay a nadie que entregarle la otra semana, para que nos permita abrir el lunes. Abrir un lunes. Que tampoco lo había visto. Eso no había pasado nunca. No sé si ha pasado, pero no quiero decirlo para que me llame alguien y me digan, el 93. No, pero no, no, mira. Yo estuve en unas funciones maratónicas hace un tiempo y nosotros hacíamos de miércoles a domingo, pero lunes, martes. Día de descanso. No, y públicas, porque generalmente se venden funciones privadas a empresas, pero al público. Estamos esperando que nos avisen ya en 10 o 15 minutos, mira, se abrió. Entonces, nosotros, por ejemplo, abrimos las dos funciones en enero, porque es lo que dice Pepe, eso sí es, ya no tiene que ver con la obra. Eso es como un agradecimiento a la confianza, o sea, que te llenen funciones sin que la gente sepa qué es lo que va a haber. Exacto. Que fue lo que pasó en enero, porque ahora ya la gente vio las críticas, la gente vio tu comentario, que tú no te imaginas cuánto nos ayudó. La gente ha oído el boca a boca. Pero en enero, Zoyla, o sea, la gente no sabía lo que iba. La gente no sabía lo que iba. Y la gente apostó y llenó. Y nosotros, al ver que estaba llenando, abrimos dos funciones, viernes, sábado y domingo, algo así. El último sábado y el último domingo abrimos dos funciones, pensando que como es una obra que dura una hora, no nos va a agotar. Ay, ay, ay. Mira, Zoyla, de verdad, yo estaba musicales, que duran dos horas y media, y yo hago dos funciones. Una vez hicimos Blancanieve, que era arrodillado, tres funciones un día. Yo nunca había salido tan agotado como esas dos funciones. Lo que pasa es que, y quiero irme un poco por ahí, porque no sé si han contado ustedes la historia de qué pasa, o sea, yo sé qué pasa cuando Irving me pasa la pieza. ¿Qué te dio a ti cuando Irving te pasó esa pieza? Mira, nosotros ya sabíamos que teníamos que hacer un trabajo sobre salud mental, porque Irving y yo tenemos tanto tiempo trabajando juntos, él conoce mi historia, yo conozco su historia. Cuando él me pasa la pieza, ya yo sé que el proyecto tiene cuerpo. O sea, ya no es una intención, ya tiene cuerpo. Cuando yo empiezo a leer, yo digo, ey, nos estamos metiendo hondo. Entonces, ahí es que yo le digo, Irving, tenemos que buscar asesoramiento de profesionales, porque lo podemos tratar desde la experiencia, pero no somos psicólogos para ver cómo se lo llevamos al público. Y en ese momento es que, gracias a Dios, tú entras al proceso y una serie de profesionales que nos ayudaron. La pieza es súper fuerte. O sea, es muy cómica. La gente dura 50 minutos. No, la gente cree que es una comedia. No, no, lo que pasa es que el humor es el más efectivo mecanismo de defensa. Es. Entonces, mira qué pasa, Soyla. Cuando ya la obra dice, ok, ven, vamos a hablar sobre el tema que vinimos a hablar, tanto Irving como yo abrimos ese frasquito que nosotros cerramos hace tiempo con nuestros respectivos. Con sus propios procesos. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya no es algo superficial. Estamos hablando de salud mental. Y de decirle al público. No, y de un tema muy delicado, eh. Exacto. De decirle al público, yo estuve ahí. Mira cómo se siente. Te lo voy a mostrar. Así se siente. Pero mira cómo yo estoy bien. Cómo yo estoy en un teatro. Cómo yo puedo dominar lo que me pasó. Tú también puedes hacerlo. Y tú sabes la parte que más me llamaba la atención. Que todo el mundo empezaba a reírse. Y mientras ya íbamos llegando a la parte más seria, tú podías notar que por eso yo decía, no puedes ser más larga de ahí. Yo empecé a notar la desesperación de la gente por cómo fue cambiando su respiración. O sea, todo lo que me rodeaba a mí tenía una respiración tan, pero tan profunda y tan ansiosa que yo juraba que ahí iba a gotear las personas. Porque es que de verdad era muy denso. Mira lo que pasa. Hay una parte que parece la más cómica. La obra tiene una particularidad. Perdona. La obra tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad? Que tú no puedes contar nada de ella porque lo que sea que tú cuentes de la obra, haces un spoiler. Sí, exactamente. Lo que sea que tú cuentes de la obra. Sí. Es un spoiler. Sí, eso es verdad. Que hay una parte que parece ser la más cómica. Y en esa parte la gente comienza a reírse, comienza a reírse. Y de repente tú ves, y me lo contaban mis hijos y yo veía de arriba también, mis hijos iban todos los días, ellos se mandan, tú sabes que ellos hacen su t-shirt y son parte de la producción. Ellos son más producción que tuyo. Sí, ful, ellos son los que se fajan. Ellos se sientan todos los días en la escalera a ver. Y ellos me dicen que esa parte donde la gente está detornillada a la risa, ahí mismo como que se van riendo, pero esa misma parte como que los va enderezando en la silla, como que la risa se le va secando, como, wow, espérate, no es tan funny. Y de ahí en adelante como que cambia todo. Mira, y hay un fenómeno que para mí es el mejor de todos los beneficios que hemos obtenido a través de la obra. ¿Cuáles son los beneficios? El mayor de todos, que hay gente que se confrontó con la obra y decidió ir a terapia. Nosotros nos enteramos de tres. De lo que nos enteramos, nosotros no sabemos qué pasó con todos aquellos que fueron y nosotros no nos enteramos. O sea, ya la gente se ve reflejada en un espejo de su cotidianidad porque la obra es súper cotidiana. La obra va, risa, 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 espérate, 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 ese soy yo, ese mami, Dios mío, ¿qué es esto, qué es esto? Eso es lo que hace que la obra sea tan satisfactoria en términos artísticos. Tú sabes qué digo yo como terapeuta. Como terapeuta yo digo, mira, todos nosotros sabemos que tenemos orificios nasales. La única manera de ver el interior de los orificios nasales es con una ayuda. Sí, claro. Un espejo, otros ojos, una cámara, pero tú sola no te puedes ver los orificios nasales. Entonces, esas dolencias son tus orificios nasales, que tú no te las puedes ver. Sí. Necesitas de alguien que te las haga ver. Entonces, esas son, o sea, el trabajo que ustedes hacen con esta pieza teatral es un trabajo primero de quitarle el estigma y después de aligerarnos el trabajo en el sentido de, mira, ven, pero no creas que tú es un maíz, ¿eh? No. Hacer esto no es fácil, ¿eh? No. Hacer esto no es fácil, pero es posible. Claro. Lo que no, lo que ocurre es que si tú no te mueves de donde estás, tú no vas a terminar. Sí, absolutamente. Exacto. Lo que hace que tú mejores, que cambies, que cambies tu vida completa, es eso, es moverte. Pero, mira, hay mucha gente, Zoyla, que está acostumbrada a vivir con dolor. Sí, claro. Lo normaliza, eso no es nada. El dolor normal. Tienen 20 años. Si duele algo, no está bien. Es cierto. Tienen 20 años. Y eso normal. Lidiando con un dolor y ya están acostumbrados. Es gente que ya no puede dormir. Tienen 20 años que no duermen. Y creen que es normal. Y creen que es normal. Tienen que tomar alcohol. No porque yo nada más me bebo una copa a la semana, pero te la tienes que beber. Entonces, cuando te la tienes que beber, tú tienes un problema. No es normal que tú vayas en un tapón y tú tengas que subirlo al vidrio del carro, por ejemplo, si lo llevas abajito, porque te arranca un ataque de llanto. Porque te acordaste de lo que pasó hace 7 años. Tienes esa raíz de amargura que te está consumiendo la vida. Y con un terapeuta certificado, eso se soluciona. Hay tanta gente certificada, gente valiosa, gente que tiene esa habilidad. Ahora que tú entras ahí, un psiquiatra no es un terapeuta. Un psiquiatra es un médico. Exactamente. Un coach no es un terapeuta. Un coach no tiene una maestría en psicoterapia, en intervención en psicoterapia. Un psicólogo clínico general no es un terapeuta. Un experto en recursos humanos no es un terapeuta. O sea, un terapeuta es un profesional de la psicología que se especializa en psicoterapia. Exactamente. O sea, es como que usted va con un médico general y este médico general le atienda a usted una dolencia cardíaca. O un trastorno endócrino. No está calificado para eso. No está calificado para eso. Entonces, lo que se supone que haga es que lo derive hacia un experto. Exactamente. E incluso un psicoterapeuta no tiene, yo no tengo, por ejemplo, las, yo no tengo las habilidades ni la formación para hacer terapia infantil. Porque para hacer terapia infantil tú tienes que hacer una subespecialidad. Claro. Yo no hago terapia infantil. Claro. No sé cómo se hace la terapia infantil. Claro. Ah, pero tú eres psicóloga. Sí, pero yo no soy, yo soy psicóloga de adulto. Yo no soy, eso es lo mismo que un pediatra intervenga a una persona adulta. No, yo soy pediatra. Yo soy un, yo soy un neumólogo pediátrico. Exactamente. Yo soy un cardiólogo pediátrico, pero yo no puedo atender a un adulto, porque son cosas diferentes. Claro. Entonces, nosotros sí, o sea, que eso es un llamado y es importante que ustedes con este trabajo estén haciendo una, estén haciendo visible la necesidad de acudir a quien tenga las competencias. Exactamente, exactamente. Mira, hay que, porque lamentablemente hay gente haciendo este trabajo que no está calificado para hacerlo. Entonces, tú llegas con un nudito y sales con un nudazo. Pregúntamelo. Peor. Sales peor. Entonces, buscar gente certificada, gente efectiva, porque tú te das, cuando tú estás con un terapeuta certificado, profesional, tú te das cuenta. Los psicólogos están más locos que yo. Óigame, pregúntele a su terapeuta si hace, si ha tomado alguna sesión de psicoterapia y si le dice que no, parece y corra por su vida. Entonces. Váyase de ahí. Tú te das cuenta, tú estás en terapia y tú ves que van sesiones y van sesiones y tú no mejoras, algo está pasando. Algo pasa. Pero si tú sales e inmediatamente tú te sientes por lo menos reconfortado y en la próxima te sientes un poco mejor. Tengo alguna herramienta y tú sabes cuál es una de las palabras claves para un terapeuta. Tengo esperanza. Tú sabes cuál es otra palabra clave para un terapeuta. Yo no lo había visto así. A nosotros eso lo hemos oído mucho. Sí. Tú sabes cuál es una... Yo no lo había visto así. De gente dando testimonio de gente que entra llorando, que dice, yo acabo de despertar, yo estoy viviendo eso. Ahora yo voy corriendo para donde mi hermano. Gracias porque eso me hace ser más empática con mi hermano. Yo no le hago caso a mi hermano, mi hermana, que sé. Una amiga de una de las que están en la obra con nosotros la llamó y le dijo, tengo 10 años de casada y acabo de conocer a mi esposo hoy. Ay, sí. Porque salió de la obra y le dio por hablar y yo acabo de entender... ¿Por qué? ¿Por qué él tenía este y este trastorno? Porque él me acaba de contar toda su infancia. En 10 años yo no conocía a mi esposo. O sea que estamos hablando que desde el mismo vientre se ha convertido en un aliado para las personas, para que empiecen a abrazar y a normalizar el que uno tiene. Es un recurso terapéutico. Es un recurso terapéutico. Y que ustedes están normalizando una conversación que la gente tiene a puerta cerrada y ustedes están normalizando una conversación que la gente no quiere tener ni con él mismo. Y que es más de lo que uno pensaba. Yo no diría que no quiere, yo diría que no se atreve. No se atreve, es más de lo que uno pensaba. No, hay dos tipos, señora Luna. Hay quienes no lo quieren porque nos han enseñado a que tú decirlo y verlo y afrontarlo es que tú eres un loco. No es tanto no quiero como no me atrevo. No, es mucho más el miedo que la falta de interés. Entonces, asumen el no, asumen el no quiero, asumen el no quiero como el estandarte para el no me atrevo. Mira lo que me pasa a mí, por ejemplo. Tú sabes que todo yo, de una u otra manera, lo que me pasa en un momento que puede ser muy difícil, después yo me lo vacilo. Y lo hago como un cuento. Entonces, siempre Pepe y yo relajamos con esos momentos que eran difíciles para nosotros. Por ejemplo, Pepe hoy te dice como un relajo. Mi hermano, de 14 días yo dormí 4. Y comienza a relajar y terminamos muertos de risa. Pero cuando tú te sales de la risa, tú dices, de 14 días dormí nada más 4. Usted no está bien. Es grave, tú no estabas bien. Pero ya hoy, ya lo pasamos. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuentas ese tipo de cosas cuando yo estaba cruzando la crisis de ansiedad que me dio. Yo la cuento entre un grupo de amigos donde hay 14 gente y se están riendo. No, pero lo tuyo no tiene madre. Eso es mentira. Que sí, que fui a emergencia creyendo que me estaba muriendo y resultó que era un ataque de pánico. Se acabó la fiesta. Soyla, por lo menos. ¿Dos o uno? Por lo menos dos, vamos a decirlo así. O tres. Me agarra en la puerta y me dice, venga acá, loco. ¿Qué se hace? ¿Cómo es lo que tú estabas diciendo? Yo tengo dos días que no duermo y yo me pongo, a mí me dan temblor en el carro a veces. Y yo he ido escondido de mi mujer al médico porque las últimas dos veces que fui me decían que no tenía nada. Entonces, ya a mí me da vergüenza decirle a ella que me lleve porque no tengo nada. Voy grave y el médico me dice que no tengo nada. ¿Cómo era? Loco, pero ¿por qué tú no vas a un psiquiatra? Es que yo no sé cómo yo le digo a mi mujer que necesito un psiquiatra. Diciéndoselo, loco, porque si te duele el tómago tú sales huyendo. Mira qué pasa. Y tú vas al gasto. Mira qué pasa. Y hay más hombres que mujeres porque ustedes tienen la ventaja de no callarse nada. El hombre, el mismo machismo con el que tú te tienes que callar obligado. Acuérdate que nacer hombre y nacer fuerte son sinónimos. O sea, no hay permiso para... Para ser vulnerable. Pero no sabiendo que la más importante fortaleza de un ser humano es la vulnerabilidad. Porque es lo que te acerca a ser humano. Y te hace flexible. Exacto. No es hacer máquina. Entonces, mira qué ocurre, Irving. Que cuando tú vas acompañando, por eso te digo, o sea, tú necesitas un expertiz. Tú necesitas una formación. Porque un médico te dice, no, usted no tiene nada. Sí, yo tengo. Sí. No descalifique lo que yo tengo. Porque yo lo tengo. O sea, no me diga que yo no lo sentí porque yo no estaba sintiendo. Es otra cosa, Soyla. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí no hay médicos con capacidades psiquiátricas. Si yo voy tres veces, pienso yo que me disculpen y si es un irrespeto. Pero si yo voy tres veces a una emergencia y el médico me hace todos los chequeos y las tres veces estoy bien. El médico no debe estar... O sea, el médico no debe decirme, mira, ven acá, siéntate ahí. O a mi familia, mira, ya te ha venido tres veces. Te hacemos toda la prueba. Yo no sé lo que es, pero debes visitar a un psicólogo. Claro. Debes ir a un psiquiatra. Claro. Porque ya, si tú en tu cuerpo, tu organismo está todo bien, entonces aparentemente es algo mental y no lo puedes dejar pasar. Pero fíjate. Ni coger los chiles. Pero fíjate lo que pasa, que lo que te van a decir a ti es que tú no tienes nada. O sea, tus vitales están bien, tu saturación está bien, pero tú tienes la certeza y la convicción de que tú te estás muriendo. Entonces, también tú sabes qué ocurre, perdóname, Pepe. Sí. Tú sabes qué ocurre también, que hemos popularizado diagnósticos. Yo como terapeuta puedo decirte que el diagnóstico es un recurso técnico que me sirve a mí. Pero no es el recurso que yo manejo con un paciente. Frente a mí lo que hay es una persona que sufre. Sí. Y no es una etiqueta. Un diagnóstico es un recurso terapéutico para mí. Qué hábitat. Pero también qué pasa, que no nos tomamos el tiempo de psicoeducar a nuestros pacientes y explicarle a un paciente, mire, yo tuve un caso de una chica con ataques de ansiedad. Entonces, tú sabes lo que yo hacía. Yo estoy aquí, ¿eh? Acuérdate que estoy aquí. Acuérdate que estoy aquí. Cambia de posición. Mira a ver si encuentras un lugar que esté cerca de la luz. Hemos respira, hemos hecho estos ejercicios antes y, mientras tanto, ella está tomando el tiempo. Y cuando pasa el episodio, le pregunto, ¿cuánto tiempo fue? Y ella me dijo, ocho minutos. ¿Qué pasa? Que es tal el malestar que tú piensas que es una vida que te pasaste con eso. Y fueron ocho minutos. Entonces, vamos a educar a este paciente a partir de que estos episodios de ataques de pánico, que son ciertos, que no son inventados, estos episodios son temporales, son de cortísima duración. Cortísima duración. Ahora que tú tengas crisis ansiosa, las crisis ansiosas se mantienen más en el tiempo. Pero no puede ser que apadezca un médico que te diga, tú no tienes nada. Sí, yo tengo, no me digas que no tengo. No, no un médico, Soyla. Eso que tú dijiste, de que tú estás frente a una persona que está sufriendo. Que sufre. Ser diagnóstico que sea, está sufriendo. A mí me han escrito gente, cada vez, como te digo, que yo digo, que la ansiedad, que... Mira, tú no sabes, yo sufro, yo me he puesto mala dos veces, pero ya yo no quiero decir nada. Porque mi hija me dice, ay, mami, ahí viene tú con tu show. Otra vez tu show. Tu show otra vez. O tu ñoñería. Hay que coger contigo para emergencia. Y allá está bien. Mi amor, tienes que ser empática. Mira, mira. Porque hay un ser que está sufriendo. Hay una, hay una, hay una, y voy a ser, quizás puedo ser indiscreta. Yo recibo una llamada tuya para hacerme una consulta sobre una escena de la obra. Ajá, ajá. Yo lo dije allá. Sí, 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 sí. Que era totalmente, para que tú veas, o sea, lo importante de buscar a alguien que te ayude, de buscar a alguien que te asesore, que sabe más que tú, que se... Era totalmente, bueno, la gente tiene que verla, pero era totalmente invasivo lo que había. Y yo sentía que no era eso. Porque como yo lo había vivido, yo sentía que eso no estaba bien. Y fue cuando te llamé. ¿Cómo yo abordo esto? Sí. Y por eso se hace de esa forma. Empatía. ¿Sabes qué? Empatía. Esa es la palabra clave. Empatía. Palabra clave. El paciente que menos empatía recibe de la sociedad es el paciente con una dolencia psicológica o psiquiátrica. Así es. ¿Por qué? Porque el paciente psicológico, o sea, el paciente de psicología, el paciente de psiquiatría tiene una realidad dentro de su cabeza a la cual yo no accedo. Cuando yo evalúo un paciente con una dolencia cardíaca, yo tengo mecanismos para darme cuenta sobre la tensión arterial. Exacto. Si yo veo una persona con una manifestación endócrina, una analítica, yo lo veo, es tangible. Sin embargo, cuando esta persona me dice, es que no puedo dormir, es que si me duermo me voy a morir. ¿Pero cómo que tú te vas a morir? Pues tú estás loco y tú no tienes la vida entera durmiendo. Duérmete, deja de... Pero es que no, es que no puedo, no puedo respirar. Esa persona está sufriendo muchísimo por dentro. Lo que pasa es que tú no tienes como... Yo tuve la oportunidad de ver... Lo que hemos sufrido de falta de sueño, podemos entender. La gente no se da una idea. Yo tuve la oportunidad de ver... La calma que te da cuando te diagnostican. Yo tuve la oportunidad... Pero acuérdate de una cosa. El diagnóstico es un recurso técnico. Sí, pero te da calma. ¿Y quién te da ese diagnóstico? El psicólogo o el psiquiatra. El médico te dice, espérate, ok, está pasando esto. Pero pasa conmigo. Yo prefiero, prefiero que te vea un psiquiatra. Y a partir de lo que me dice el psiquiatra, yo sé la ruta que tomamos. Pero es un tema de discusión entre nosotros dos. Porque muchas veces el impacto que tiene la imprudencia de un mal diagnóstico en un paciente es peor que la propia dolencia. Yo decía que llegado un momento, nosotros tenemos que... Aprender a no desestimar lo que el otro está sintiendo. Yo recuerdo en alguna oportunidad haber visto a una psiquiatra infantil que estaba tratando a un niño con esquizofrenia. Y los médicos lo descalificaban y decía que no pasaba nada y decía que no pasaba nada. Esta psiquiatra le dice, dibújame lo que tú ves. Los otros niños, los otros médicos le decían, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Y la psiquiatra le dice, dibújame lo que tú ves. Y el niño se sienta y le dibuja lo que él ve. Y le dice, cuando lo ve, le dice la psiquiatra, si yo viera eso, yo también tuviera miedo. Claro, pero por el amor de Dios. Si yo viera eso, yo también tuviera miedo. Yo también tuviera miedo. Entonces, está esta obra de teatro. Hay películas, a mí yo tengo una película que se llama Un monstruo viene a verme, que me sirvió mucho para educar a una paciente. Palabras en las paredes del baño es otra película que te ayuda mucho. Words on Bathroom Walls es otra película que te ayuda mucho. Y nosotros nos valemos de eso. Yo insisto en que esta obra debe ser aprovechada por estudiantes de psicología, por estudiantes de psiquiatría, por médicos residentes. O sea, esta obra tiene un nivel superior. Y cuando digo tiene un nivel superior, no es un nivel elitista. Es un nivel superior en el sentido de que ha sido debidamente guiada y supervisada por profesionales de la salud mental. Sí, así mismo. Ahora, antes de despedirlo, ¿qué pasa con ustedes después de todo esto? Ustedes están teniendo... Hay días y tenemos que ser honestos. Pero están yendo, están haciendo terapia ustedes o no? No. No, mira. Mal hecho. El primer día, la primera función, yo vi a Irving en la pata contraria, cuando íbamos a salir... No, yo estaba, yo estaba debaratado. Irving también. Porque lo que sucede en la obra es que en cierto momento, Irving abre su herida y yo abro la mía. En cierto momento, ustedes no son los personajes, son las personas. Exactamente. Entonces, es una combinación muy ápera porque es como yo estoy viendo a mi amigo Pepe lo que me contó. Estoy viendo que me lo está viviendo otra vez. Entonces, o sea, no hemos hecho recursos técnicos, sino solamente hemos vivido. O sea, hacer esa obra, no hemos actuado de tal manera, de tal método, no simplemente estamos sintiendo. Esa organicidad. Exacto. Yo estoy viendo a Pepe lo que él me contó, cómo lo está viviendo de nuevo. Cuando yo veo una crisis en Pepe, pienso en un cuento que él me hizo de algo que le dolió mucho. Pepe me está viendo a mí igual. Al mismo tiempo, tú estás viendo una cara en el público que te está diciendo, no hay manera sola. Por más que esa pared exista, hay una cara que desde que tú entras, tú la sufres. Sí, sí, sí. Te acuerdo una vez que tú me dijiste, hay una cara que desde que tú entras, tú la sufres. Porque tú ves a ese tipo o esa tipa que todo el mundo se está riendo, todo el mundo está llorando. Y esa persona está en shock total. Con lo que está pasando. Entonces, una combinación entre lo logramos, le gustó a la gente, marcamos a alguien, hay una persona que está grave en el público, lo logré. Llevé a alguien, o sea, de verdad, de verdad, de verdad. Como me cambió a mí la vida cuando pude hacer terapia y pude salir de una situación que yo ni sabía que existía, yo quisiera salir en el carro y recoger gente para llevarlo a psiquiatra. Toma, toma, ven, entra ahí, no te preocupes. He hecho lo que he podido con algunos amigos, que los recomiendo, pero yo quisiera ir en el carro recogiendo amigos y llevándolos. Así como esa sería tu labor. Legal, soy la mira, ayúdalo, soy la mira, esta persona tiene esto, soy la mira, esta persona. Y cuando tú puedes llevar un grupo de gente que son los que van a ver la obra, la satisfacción, imagínate, como si tú tuvieras una guagua y llevar a un grupo de gente a curar que de lo que están ahí, la mitad tú le estás haciendo algo. Tú sabes que yo sufro demasiado cuando yo veo a una persona sufriendo y no está yendo a terapia. Porque yo digo, es que yo estuve ahí y nada más hay que dar un paso, o sea, simplemente dar el paso a tratarte. Y sufro mucho al verlo sufrir sin tratarse. Yo finalmente les digo, no, 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 yo no estoy aquí a psicólogo porque yo soy mi propio psicólogo. Tú sabes que yo soy un psicólogo innato. Yo soy un psicólogo, yo soy una psicóloga innata, yo soy un psicólogo, una psicóloga empírica. Algo tan serio como las emociones del ser humano no se aprenden de manera empírica. Usted podrá ser una persona muy empática. Usted podrá ser una persona que puede escuchar muy bien. Usted podrá ser una persona que no juzga, pero usted no es un terapeuta. Usted no es un terapeuta. Cuando usted tiene una necesidad quirúrgica, usted no recurre donde una manicurista. ¿Sabes? Soy la que sí quisiera, no quisiera dejar pasar la oportunidad para que los hombres se animen, por favor, a ver la obra, porque hay muchos hombres sufriendo en silencio. Entonces, tú que me estás escuchando, no es normal que el cuerpo te exija ese trago. No es normal. No es normal que pierdas la erección. No es normal que no logres la erección. No es normal que te pares de la cama porque no soportas la sábana. Esos ataques de celo que te dan, de querer ver el celular de tu pareja, de mándame una foto de dónde tú estás, déjame ver. Eso no es normal. Y esa clase de cosas tienen solución. Gracias, Pepe. Gracias, Irving, señores. Gracias a ti. Se está llenando. Amar, queda poco. No, 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 que ya vendieron toditas. Ya, me acaban de mandar. Ah, yo no sé. Hablas con él. Me acaban de mandar. Pero dile, dile, Manín, ¿a qué ella compró la boleta para ir a ver a...? A Lucerio y a Mijares. Ah. ¿Esa ella la compró? Pero... ¿Compró la boleta para ir a ver a Juan Luis? No. ¿Cuál fue la boleta que ella compró? ¿Cuál fue el que...? ¿Cuál fue el que...? Ah, ah, ah. Pero la tuya no. No, tiene que ir. Tiene que ir, por favor. Ya me acaban de informar que sí que no abrieron lunes 13 a las ocho y media. Lunes 13 de mayo. Lunes 13 de mayo. O sea, es que las siete funciones del mes de mayo se vendieron ya. Del fin de semana. De dos meses. De un fin de semana. Ya se vendió. Para que usted no entienda. Le mando un beso, les doy un beso, huepa. En huepa tickets. En huepa tickets, en huepa tickets, pero la suya yo vengo y... Yo la voy a venir a buscar y la llevo. Adiós, Mr. Grounding. Vamos a hacer grounding para la casa, por favor. ¿Qué voy a hacer yo en tu casa? Ve mañana a hacer grounding, que Isabel no va a estar allá. Mira, muchachos, ya. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Música CC por Antarctica Films Argentina